Te había hecho una pregunta con respecto a qué harías vos por los chiquitos, los niños tucumanos, qué no hicieron por vos mientras fuiste niño viviste en Tucumán. Yo creo que la base del desarrollo de los pueblos se basa fundamentalmente en su cultura. Por eso es que hacemos tanto hincapié nosotros en la producción, reactivar toda la producción, diversificar las industrias que ya están, tratar de explotarlas más ampliamente, porque a partir de ahí uno tiene presupuestos para que sus niños estudien como corresponda. Eso en cuanto al proyecto concreto nuestro. Hay gente que muchas veces me ha preguntado por qué yo era peronista. Y yo tengo el recuerdo de mi niñez que un día se hizo una escuelita, que fue en la época de Perón. Que después nos avisaron que nos daban un litro de leche por cada chico de cada casa, gratis. Que de pronto nos llevaron a una colonia de vacaciones, de esa escuelita donde nosotros de ese pueblo no salíamos nunca. Que nos preguntaban la ropa que hacía falta y nos traían. Entonces cuando venía esta gente, yo dejaba de sentir en ese momento que estaba totalmente marginado del mundo. Alguien se acercaba. Eras gente. Eras gente. Entonces todo eso se hizo en esa época. El peronismo cometió muchos errores. Sí, sí, sí. Como todos los gobiernos en general. Pero han tenido una cosa que ha quedado muy prendida en el corazón de la gente. Los hospitales, las escuelas. Esa cosa que de pronto yo veía que alguien venía y se acercaba. Cuando yo voy a un pueblo, yo me doy cuenta que ellos se emocionan porque, bueno, ya te venden una película, te conocen, lo que quieras. Pero ellos se emocionan porque alguien va a ellos. Sí. No hay nada más terrible que la soledad, la marginación. Yo el otro día me metí en algunos barrios de la periferia de Tucumán y esa gente se acercaba y me decía, nunca vino nadie. Y yo te puedo decir, Mirta, que hay gente que, uno ve, esta gente tendría que estar tan resentida con la vida porque no tienen nada. Nada. Entonces la prioridad es trabajar con esa niñez, que esa niñez se estudie. Darles educación. Educación. Claro, salud. Y bueno, a partir de esto, por supuesto, yo veo hoy todos estos chicos cuando voy. Y otra vez me conmovió porque salen muchos chicos a la calle cuando voy. Yo ahora no estoy haciendo actos, yo voy a caminar. Ah, caminás. Escucho. Y veo a estos chicos y de verdad me siento reflejado en muchos de ellos. Claro, seguro. Veo mi niñez. No va a ser fácil, Ramón, ¿eh? No, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero yo creo que al comienzo hablábamos, Mirta, vos le planteaste al general Bussi lo de la residencia. Sí. Está, la residencia está, pero vamos a suponer que no esté la residencia. ¿Quién conoció? ¿Quién caminó esas calles? ¿Quién vivió? La angustia de que le cierren el ingenio donde trabajaba mi padre. ¿Quién se ganó la vida en la calle? Tú, man. ¿Quién puede conocer más que yo? Aunque yo me haya ido por la vida, porque mi carrera, mi profesión me ha llevado. Sí, sí. Sí, evidentemente, claro. Sos nativo. Sos nativo de la provincia. ¿Por qué te fuiste a la Argentina, Ramón? Porque, como yo te decía, al comienzo soy un hombre inquieto, muy inquieto. Empezaba a producir cine y yo estaba produciendo dos películas por año. Me corría la inflación como loco, ganaba con una, la otra empataba y siempre estaba ahí. De pronto empecé a producir espectáculos que culminan con lo de Sinatra. ¿Es cierto que perdiste tanto dinero? Perdí mucho dinero, muchísimo dinero. Y me quedé, hay mucha gente que tiene las fechas cambiadas, me quedé hasta el 85. Debo ser absolutamente honesto, con el gobierno radical nunca he tenido ningún problema para trabajar. No tuviste dificultades, ¿no es cierto? No he tenido dificultades. Es bueno decirlo eso, porque se han corrido distintas versiones. Bueno, pero con lo de Sinatra, yo ya venía arrastrando una cosa que también la quiero aclarar. Muchos medios, de pronto, hicieron hincapié en un tema impositivo. Y lo que a mí me mató del negocio fue precisamente la cantidad de impuestos que me hicieron pagar por anticipado. Yo pagué casi 500 mil dólares de impuestos por el contrato de Sinatra. Cuando había un decreto que a mí me permitía hacer una degrabación, que yo le pregunté a Tito Lecture cuando íbamos a hacer las dos funciones en la par, y Tito me dijo, no, los eventos deportivos y artísticos de repercusión internacional que llegan a este país, se acogen a los beneficios de este decreto. Y bueno, yo esperé que me mandé todo lo que me dijeron, que mandara, tal. Que era la época de los militares, ¿no? La época de los militares. Nadie se animó a no devolverme el dinero, sino que a firmar ese crédito fiscal que me iban a dar. Y entonces, de las entradas en una par, de las dos funciones de Sinatra, yo tenía una deuda con el IVA de 150 mil dólares. Y yo le decía, pero si me iban a dar un crédito fiscal. Me han cobrado de 250 mil dólares más. Me decían, lo esperamos, está bien. Y me esperaron dos años. Se fue indexando. Y la deuda fue... Se hizo una suma impresionante. Entonces un día me despierto y yo tenía embargada mi casa, mis oficinas, embargada, todo. Y ahí es como, cuando te digo, me levanté y dije, yo tengo que demostrar porque no me puedo quedar. No me puedo quedar en el suelo. Este es un golpe muy fuerte. Y entonces le dije a mi familia que hiciéramos las valijas, que yo quería intentar algo nuevo. Al margen que también lo quiero decir porque se ha especulado mucho con ciertos medios de tendencia de izquierda. Han acentuado mucho que Sinatra, que el símbolo del capitalismo, que no sé cuánto. Y entonces llegó un momento que me sentí demasiado angustiado. Porque mis cosas fueron tan limpias. Yo trabajé de frente. Y si alguno dice, no, pero él le cantó, fue a cantar en la época de la mitad. Yo fui a cantar cuando estábamos por pelear con Chile y por ir a la guerra con Chile. Yo fui a cantar a los soldados de las Malvinas. Y bueno, hice una película con Carlitos Balaz una vez. Dos locos en el aire. Sí, sí. Con aviones. Ah, con las fuerzas aéreas. Era una cosa terrible. Sí, me acuerdo, me acuerdo de todo eso. Hacé muy bien en aclararlo. Todo eso me pareció demasiado gratuito. Pero no fue lo que a mí, finalmente, me impulsa a tomar las valijas y irme. Sino que yo dije, me voy a ir. Es un desafío más de mi vida. Y nadie sabrá. El viaje a Tucumán-Buenos Aires fue largo. Pero el viaje de acá... Buenos Aires, Miami, debe haber sido tremendo. Porque yo iba con esos hijos... ¿Con cuántos hijos? ¿Cuatro? Cinco y uno por nacer. Y yo veía que esos chicos se despertaban y asustados y lloraban. Y fue, no pegué un ojo, una angustia. Una angustia, ¿dónde los llevo? Preguntaba, me decía yo, ¿dónde voy? Y llegué y empecé con una cámara, solo, ponía la luz, ponía los cables. Hay gente que te lo puede contar, Mirta. Empecé a hacer mi primer programa. Está bien, querida, está bien. Yo me emociono también, yo también lloro. Me hace llorar a mí también. Bueno, perdón. Yo me emociono también, yo también lloro.